La lucha libre es un deporte espectáculo y como el nombre lo dice, la principal función es de entretener a los aficionados. Es por eso que a diferencia de disciplinas como el box o las artes marciales mixtas, los participantes de este deporte no tienen que vencer a su rival, sino que incluso muchas veces tienen que cuidarlo y hacer movimientos prefabricados y ampliamente estrictos para evitar lastimar a sus compañeros. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no pasa y los combates llegan a tornarse reales. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar el que es probablemente el encuentro más grotesco en la historia de la lucha libre. Yuka Yasukawa no ha tenido la vida más fácil. Hija de un militar, su sueño siendo pequeña siempre fue ser samurai, pero cuando se enteró que estos ya no existían en el Japón moderno, entró en depresión. Durante su adolescencia comenzó a perder la visión del ojo derecho. Le diagnosticaron TDAH, que son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Además de su depresión, le acosaban en la escuela. Después de ser atendida por un cirujano debido al problema en su ojo, este le calificó como una niña mala y perezosa, que estaba inventando una enfermedad solo para salir de la escuela, lo que llevó a Yasukawa a intentar suicidarse. Después de eso, pasaría la mayor parte de su tiempo en la oficina de la enfermera de la escuela, ya que la acosaban tanto que no quería ir a sus clases. Sin embargo, descubrió las clases de teatro, y su salud mental mejoró a medida que se enamoró de la actuación, y apareció en la versión de acción en vivo de DEATH NOT. Durante este tiempo, aunque su salud comenzó a declinarse un poco, finalmente recibió un diagnóstico de la enfermedad de Graves, enfermedad relacionada con un trastorno en la tiroides, que ahora la había cegado totalmente en el ojo derecho y la había debilitado. Pero sin embargo, ella siguió trabajando. Cuando apareció en una producción teatral llamada Wrestler Gears, conoció a Yusuki Aikawa, una luchadora que firmó con la promoción japonesa Stardom, y terminó uniéndose a la compañía para entrenarse como luchadora. En este momento, ella era increíblemente frágil, y tuvo problemas con el entrenamiento y con su médico, el cual le aconsejó que dejara de luchar mientras enfrentaba una gran decisión. Podía tomar medicamentos para ayudar a su condición, lo cual le permitiría continuar luchando, pero este medicamento la haría infértil. Yuka debutó como Aikdi Azukawa en 2012 para Stardom, y se convirtió en un éxito gracias en parte a su creatividad. Con un parche en el ojo ciego, Aikdi acudía al ring con atuendos asimétricos, mientras tomaba ron con los fanáticos, que la percibían como un pirata moderno. De cualquier manera, a pesar de ser Held o Ruda, los fanáticos la amaron, y la animaron especialmente después de que su historia de vida se hizo pública, ya que la lucha de mujeres, también conocida como Yoshi Pururezu, era un estilo rígido y físico. Su popularidad la llevó a convertirse en la Wonder of Stardom Champion del 2013, pero en 2014 tuvo que dejar vacante el título para tomarse un tiempo libre y así someterse a una cirugía de extracción de cataratas para salvar la visión en su ojo izquierdo. En diciembre, Aikdi Azukawa regresó al estrellato y en enero retomó el título de Wonder of Stardom Champion, convirtiéndose en la primera, y hasta la fecha, la única en tener el título dos veces. El 22 de febrero del 2015, se produjo el enfrentamiento que todos habían esperado, la luchadura Underdog contra su ex compañera de equipo, la campeona del mundo, la enorme y dominante Yoshiko. Yoshiko había estado mucho tiempo en la empresa, sin embargo, a pesar de su enorme tamaño y su aspecto imponente en el ring, no había logrado poseer el prestigiado título de la empresa, debido a la gran popularidad de Yasukawa, que representaba todo lo contrario a ella. Era una luchadura cuyo aspecto era fundamental para agradar a la fanaticada, y tenía todo el push que Yoshiko solo podía anhelar, y el cual tuvo que esperar hasta que Yasukawa dejara vacante el título. Es por eso que al enterarse que su rival iba a ser Yasukawa en su regreso, y además de saber que ella era con quien debía perder su título, la ira la consumió, y tomó la terrible decisión de cometer una de las atrocidades más grandes en la historia del wrestling. La lucha tuvo una gran sensación cuando las dos campenas se miraron la una a la otra a través del ring, pero en cuestión de segundos, Yoshiko le estaba dando fuertes golpes en la cara, antes de derribarla con una llave que el árbitro tuvo que romper físicamente. Las dos luchadoras comienzan la confrontación a tortazo limpio, y a algunas se le va de las manos. No tengo claro quién da el primer golpe real, pero lo que es obvio es que Yoshiko pesa 20 kilos más, y ningún mamífero inteligente lucharía contra otro que pesara 20 kilos más. Yoshiko la revienta, le parte la nariz, y el referee no tiene fuerza suficiente para separarlas. Ensangrentada, Act se empeña en seguir luchando. Todavía hay espacio para que todo haya sido un error. Un accidente. Las luchadoras siguen con el combate, mezclando algunas cosas de wrestling, con puñetazos, con el puño cerrado. No se me adentra, solo quiere devolverle la paliza a la campeona, pero esto ya no es wrestling. Se ha convertido en MMA, y aquí no ocurren milagros. Yoshiko es demasiado poderosa para ella. Mientras Yoshiko regresaba a su esquina, Act y Azukawa se arrastró hasta la suya con sangre saliendo de su nariz. Cuando las dos mujeres se tomaron de nuevo, siguieron más golpes legítimos, pero luego las cosas parecieron entrar en una lucha común, aunque aún así era muy brusca. En busca de un collar o un codazo, Act se encuentra nuevamente con golpes genuinos, y luego es llevada a la lona por Yoshiko, quien continuó golpeándola fuertemente, hasta que el árbitro detuvo el combate. Yoshiko acaba masacrando a Act, le destroza la cara, ante el pavor de sus compañeras, que le enseñan al referee el resultado del combate. Yasukawa está totalmente desfigurada, su cara deformada, parece la víctima de un asesinato violento, y si el referee no hubiera parado la lucha en el momento, en el que las otras chicas le enseñan cómo está la retadora, quizás hubiera llegado a ser una víctima. Al salir del ring, Act ahora claramente tenía un hueso orbital roto, lo que hizo que Kiyoto Kimura, que es la madre de la estrella de la WWE, Asuka, tirara la toalla en su nombre. Act y Asukawa fue llevada al hospital, y se sometió a una cirugía para reparar una nariz rota, un hueso orbital roto, un pómulo roto y una retina desprendida. Tres días después, Stardom llevó a cabo una conferencia de prensa, donde Yoshiko se disculpó por sus acciones, sin embargo, fue despojada del campeonato mundial, y suspendida indefinidamente. El 31 de mayo, anunciaron que Yoshiko se jubilaría, pero que ella se marcharía a mitad de su ceremonia de jubilación en junio. Ella resurgiría en enero de 2016, para la nueva promoción SEDLINE, y competiría allí mientras también luchaba en partidos de MMA, para el Road Fighting Championship, ganando sus dos primeras peleas de MMA, pero perdiendo la tercera. Act y Asukawa dejó el título de Wander el 1 de mayo, debido a sus heridas faciales, y no regresó al ring hasta septiembre. Lamentablemente, el 1 de diciembre, anunció que debido a sus lesiones, su próxima lucha el 23 de diciembre, sería la última, lo que la llevaría a retirarse, y convertirse en gerente de pantalla para Stardom. Finalmente, dejó la lucha libre, y regresó a la actuación, convirtiéndose en modelo. Desde ese terrible suceso, la empresa Stardom, decidió crear un comité, donde las luchadoras pueden hablar con apoyo psicológico, sobre problemas o situaciones que sucedan tras vestidores, para evitar cualquier tragedia como la sucedida esa noche, donde todos pudimos ver, la que quizá, es la lucha más incómoda de ver, en la historia, de la lucha libre. ¡Gracias! 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 Ya sabes que es pobreza, no te roba. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.